Se pe ponga u la eja hui la misa ta bebe Re y me jabe tan huajero ese amigo mamá Ta ya to los años haja ta hui a mi nendive Hoy me van a su dereco be Se le se hace banda be Y pone itera e u mi letra u penderera u dereco Chubi o se bañe y botu nebe mamá ve y na ya po Se lo jeno y vo se ha gualaba Y va a gapu be a ye topa La bendición se ha ye luleno Katuete y mi se lo va a san Ta huapu minendive u pende y huira huipe Hataje chapuca huipe tapia andere tia eh Puña paraguaya con de mano oveje cobian Y va a la cae vendo ya piso y va Pide va a indere tue Se me ta bebe ye mochisime de lliva a ri a cacua Serere coa ne tu no hume se añua se tumba De lliva a ri e y me jabe no me na mi se a hua Tan me gusta y no le quini va pero a su ne po se a hua Se suerte te la cae gobi ari se deru A upe cueva y andu simbora y jugo a le Ya ne michime ya debe y ande supepe finesa A traves de esta ofrenda de bekoan a pagasen Quijay ni pobe a toro le va sembo juguete a cereya Sape a mite a kirini ni va que no ye di ma ba la mamá Sera se miro se mollere ba cuquena nene cohen ba Que taite a la benzare y coba orera y jugira e mamá Pomo coi bebe ayer ureñan de llala a i sube Tere yo este a la pui pe o le moiru mamá Po este di a lo añua a inponabañe e iru o tribe A jipu y pei se a iza pui be felicidad de mamá Po este di a lo añua a inponabañe e iru o tribe Pe sacricición dere a sabaco y vi a lira e mamá Sera pagabón de bekoan a pura y mire a ñenbo ya Peina coana se caería y mamá Membora y jugo siempre a eca Tu país se ve ayer ureba a ni a matín de cereya Peina coana se caería y mamá